Séptimo, saber activar el plan de compensación. Muy importante, eso tiene que ver con el tercer pilar. Ahorita hablamos de tres pilares fundamentales. Auspicio, retención y volumen. Este fundamento es importante para activar el volumen. Primer paso para activar el volumen. El primer paso es que tú seas consumidor de tus productos. Si tú estás en una red de distribución, se supone que el primero que esté consumiendo los productos, ¿quién es? Uno. Uno, porque eso te da autoridad, eso da credibilidad. Y mueves tu negocio, es tu negocio, es tu propia empresa. Estás consumiendo productos de tu empresa, que es parte del requisito para hacer este negocio. Para mantener tu negocio activo, ¿cuánto es el mínimo? 100 puntos. Con 100 puntos tú mantienes un negocio, tu empresa activa a la máxima exposición, porque lo único que tienes que hacer a partir de esos 100 puntos es mover gente y estructurar tu red para que empieces a cobrar dinero sobre la inversión. Esto es muy sencillo. Si lo miras como un inversionista, o lo miras como un negocio, ¿cuánto dinero gano sobre la inversión? Si yo consumo 100 puntos todos los meses, ¿cuánto tiene que crecer la red para recuperar la inversión? Auspicia 1, auspicia 5, ya, recuperaste la inversión. Después de ahí, todo lo que crezca la red es ingreso sobre la inversión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer crecer la red. Es muy sencillo. Entonces, consumidor. El segundo punto, si tú eres consumidor, conviértete en el mejor promotor de tus productos. No tienes que ser científico, ni médico, ni especialista, ni naturópata, no, no. El mejor promotor de los productos es aquella persona que habla con entusiasmo de sus productos, de los resultados, de lo bien que se siente. Desde que estoy tomando ese río vida, mira, yo me siento como un nene de 15, como una nena de 15. Yo me levanto con energía, me acuesto con energía, la piel me está cambiando, se me ha puesto suavecita, y tú le cuentas a la gente, y qué haces a la gente, yo quiero lo mismo que tú. ¿Cuál es ese producto? Tráemelo, que yo quiero tomarlo por galones. Promotor, promotor. Nosotros promovemos, promovemos nuestros productos constantemente. El otro punto, tener clientes repetitivos. Hay gente que no va a entrar en el negocio. Tú tienes familiares, amigos, vecinos, tu papá, tu mamá, compañeros de trabajo, que no van a entrar en el negocio. ¿Qué tienes que hacer con ellos? Convertirlos en buenos consumidores de tus productos. ¿Y cómo los convierte en buenos consumidores de tus productos? Promoviendo, hablándole de los beneficios, de los beneficios de Tamar Trofe Factor, de los beneficios de tomar el río vida, de los beneficios de tomar el Mel Pro, para que la próstata la cuide, para los beneficios de prevención del cáncer en la mujer, tomando el Mel Bí. O sea, los beneficios. Lo otro, promueve el paquete de diamante. No sé si aquí tiene el paquete de diamante ya, pero si no, eso es. El paquete de diamante, oye bien, dice la gente, pero es que la gente no va a entrar con el paquete de diamante. Ya eso tú lo estás poniendo en tu mente. Y ya tienes una limitación, porque tú mismo estás prejuiciado con tu negocio. El paquete de diamante, todo el que vea esto como negocio, para crecer rápidamente y alcanzar grandes resultados, no hay mejor forma que implementando el paquete de diamante en tu grupo. Y tú dirás, pero la inversión es más alta. Claro que sí. Pero también, el que duplica eso, la recuperación de la inversión, es más rápido. Porque tú entras con un paquete de diamante, inscribes cuatro con paquete de diamante, ¿ya recuperaste la inversión? ¿O no? Y no solamente eso, porque si miras el paquete, el paquete tiene beneficios. Beneficios de producto, beneficios de literatura, beneficios de duplicación, beneficios de crecimiento más rápido, se alcanzan las posiciones más rápido, hay ingresos más rápidos, hay volumen más rápido, tienes una red feliz, contenta, alegre, porque los resultados llegan a su cuenta bancaria. Diferente, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, es más lento el proceso. Yo no sé si tú quieres que vaya más lento el proceso, o acelerar el proceso. El paquete de diamante, acelera el proceso de crecimiento, de volumen. Si tú lo duplicas desde el principio, mira que sencillo, a lo mejor tú piensas, pero uno no es mucho, dos no es mucho, cinco no es mucho, pero cuando tu grupo va duplicando lo mismo, llega un momento que tú tienes en tu grupo, digamos, mil personas y en un mes, mil personas meten un paquete de diamantes, cada uno de ellos son mil paquetes de diamantes, mil paquetes de diamantes a 400 puntos, ¿cuánto es? Son 400 mil puntos, es casi medio millón de puntos en un mes, extra, simplemente porque tú modelaste eso, y enseñaste eso a tu grupo, míralo en 100 personas, 100 personas, que tienes una red de 100 personas, no son muchos, y digamos que de esas 100 personas, digamos que algunos, vamos a coger un 20%, el 20% de 100 son 20, 20 personas, de los 100, que inscriban tres paquetes de diamantes en el mes, ¿cuántos paquetes de diamantes son? 20 por 3, 60, a 400 puntos, 6 por 4, 24, quiere decir que en un mes, tu volumen creció solamente en los paquetes de diamantes, 24 mil puntos, ¿sí o no? ¿Valdrá la pena enseñar a mover paquetes de diamantes? Oye, de 24 mil puntos por lo menos, si te ganas muerto de la risa, digamos un 10%, estamos hablando de 2.400 dólares, que no está mal. Eso, es negocio, pero eso se logra cuando se duplica, y tú dirás, pero es que aquí la gente no tiene dinero, oye, en República Dominicana tampoco tiene dinero, y los meten por montones, se mueven por vagones, todo está como se duplique, si tú lo modelas y lo duplicas, se hace. El otro, tienen un pequeño inventario, siempre es importante tener algo de productos en la mano, porque si quieres crear clientes, y alguien, tú, traes Río Vida, le das la, lo pruebas, que bueno este producto, ¿tú tienes una botella de eso? Sí, aquí la tengo, toma, ya creas clientes, este negocio es muy fácil, tú sabes que, nosotros tenemos muchos productos, pero hay compañías, allá afuera, que con un producto de eso solamente, inferior al que tenemos, está haciendo negocio multimillonario, coge Río Vida, no hay bebida líquida, no la hay, y no porque yo esté en Forlite, búscame cualquier bebida líquida, y científicamente lo probamos, no hay bebida líquida, ahora mismo, sobre la faz de la tierra, más avanzada que Río Vida, no la hay, puede haber bebidas líquidas, parecidas en antioxidantes, pero ninguna, con los factores de transferencia, estamos hablando, concentración de antioxidante, igual que muchas bebidas líquidas, que hay allá afuera, pero con factores de transferencia, o sea, que estás trabajando, como antioxidante, para limpiar tu cuerpo, pero estás reforzando, el sistema inmunológico, para aumentar tu defensa, es la única, sobre la faz de la tierra, bebida líquida, o sea, que con ese solo producto, cualquier persona puede hacer el negocio multimillonario, con ese solo, sin necesidad de los otros, que no podemos hacer con todo lo que tenemos, entonces por eso, es muy importante, que siempre tenga producto a la mano, y el Río Vida es fácil, porque eso es fácil, dárselo a la gente a probar, pruébalo, que bueno es, que bueno sabe, y mira lo que hace esto, mira los beneficios, por último, conocer la estructura, de un diamante calificado, muy importante, el primer paso, en este negocio, es diamante, tú quieres, lograr todas las posiciones, la única forma, de lograr todas las posiciones, es ser un buen diamante calificado, que domines los fundamentos, y los dupliques, todo este negocio, se estructura en diamantes, todo, todo, todo el negocio, se estructura en diamantes, míralo aquí, quien quiere ser platino, el resto no, eso es para que tú veas, lo que es la mente, algunos levantaron la mano, y los otros no, quiere decir que los que no levantaron la mano, dudan todavía, de que puedan ser platino, dudan del potencial, que Dios le dio, para alcanzar eso, platino, ¿cuántos ahorros tiene un platino? Tres, ¿cuántos diamantes internacionales, tienen que tener esos ahorros? Tres cada uno, que son nueve, diamantes internacionales, ¿cuántos presidenciales tiene que tener un platino mínimo de estos nueve? Dieciocho diamantes presidenciales, ¿cuántos diamantes? treinta y seis diamantes, oye bien, lo único que hay que aprender en este negocio, es llevar la gente de líder, a diamante calificado, dominando la máquina que produce diamantes, que es el ciclo del momentum, lista, invitación, plan y seguimiento, lista, invitación, plan y seguimiento, lista, invitación, plan y seguimiento, ese proceso, crea que los líderes que están aquí en la base, líderes, que son como nueve mil y pico, no puedo decir nueve mil para no complicarme la vida, no sumarlo, nueve mil y pico líderes, a cien puntos, un poquito más, con esta estructura, eres platino. Ahora, estos líderes, de aquí los identificados, ¿cómo los llevas a diamantes? Entre más líderes de aquí, lleves a diamantes, calificados, capaces de duplicarse, porque una cosa es llegar a diamantes, porque el sistema te llevó, el crecimiento, tu líder te ayudó, y creciste, llegaste a diamantes, y otra cosa es, tú dominar los fundamentos de un diamante, los fundamentos de un diamante, un diamante, tiene que dominar, bien, el hacer buenas listas con la gente, el enseñarle a esa gente, a invitar correctamente, y a prospectar, el dar el plan correctamente, el dar un buen seguimiento, y el hacer una buena planificación, si el diamante domina, esas cinco puntos, y los enseña a gente en su grupo, a que los dominen, y lo hagan por sí solos, aunque ellos no estén, ese diamante se duplicó, y si un diamante que se duplica, puede ser de su estructura de gente, crear diamantes, si te fijas todos, si se hacen diamantes, los de arriba se hacen ¿qué? Presidenciales, y si se hacen presidenciales, los de arriba se hacen ¿qué? Internacionales, si se hacen internacionales, los de arriba se hacen oro, y si se hacen oro, los de arriba se hacen ¿qué? Platino, quiere decir que toda la base de negocios, se estructura, en diamantes, ahí vienen las calificaciones, pero para producir eso, hay que modelar, no se aprende con teoría, tenemos que ir a la calle, a enseñarle a la gente, cuáles son los fundamentos, que un diamante debe conocer, dominar en el campo, un diamante, da un buen plan, un diamante sabe, dar un buen seguimiento, un diamante sabe hacer una buena planificación, un diamante sabe cómo invitar correctamente, y mover la gente, un diamante sabe edificar, un diamante sabe promover sus productos, y promover su negocio, un diamante domina esas áreas, que hablamos hoy, y si domina esas áreas, que hablamos hoy, ese diamante te lo puede enseñar, a otros, cuando otro lo aprende, el diamante se duplicó, si ese diamante, no lo modela, y no lo enseña a otro, nunca se duplica, va a crecer su grupo, si, pero va a crecer, hasta que su fuerza lo permitan, y su tiempo lo permitan, pero si él se duplica, entonces su tiempo se duplica, su fuerza se duplica, porque ya son mucha gente, haciendo lo mismo.